Hola chismosos y chismosas, oigan, fíjense que hace ya un tiempo, cuando yo empecé en TikTok, andaba mucho eso en la chaviza que estaban reclamando, porque ellos no habían pedido nacer, y que les decían algo los papás, y es que yo no te pedí nacer, yo no te pedí que me trajeras a este, y así, ¿no? Que me acuerdo que yo hice un TikTok donde les contestaba, y les decía que si no querían nacer, pues hubieran dejado que pasara otro esperma, o sea, eran millones de espermas, y ellos llegaron primero, para que andan de adelantados, me acuerdo que se hizo viral ese TikTok, entonces hace poco salió este chico que les voy a mostrar, considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento, y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar, o sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. No me lo creo, no me lo creo. Y es ahí donde viene la pregunta, ¿cómo les pide su consentimiento para que nazcan? O sea, ¿cómo les pregunta si quieren nacer? Se supone que antes era agradecerle a los padres por habernos dado la vida, y ahora resulta que están reprochando el hecho de que los traigan sin su consentimiento, sin haberles preguntado si querían nacer o no, o sea, ¿hasta dónde llega el raciocinio de los jóvenes? Y espérense, espérense a que se entere que ya hubo una persona que demandó a sus papás por esta razón, porque no le preguntaron si querían nacer. Y quiero, quiero que vean lo que ella dijo, de cómo es que tienes que hacer para preguntarle a tu producto si quieren nacer. Vamos a saberlo. Yo mencioné en mi último video que fui a comprar para comprar para mis hijos, y muchas personas están en shock de que tengo hijos, considerando que me asusté a mis padres por haberme conmigo sin permiso. Pero yo quiero que a couple de cosas claras. So, mi parents que me sued, they contribuyen a conceivir me, y mi madre que me, ella me dio a birth a mí, y que es por eso, porque yo no sentí a ser aquí. Yo no sentí a ser aquí. Yo estaba unaware de que yo tenía que haberme conmigo, y conseguir un trabajo, y conseguir un trabajo, y yo no sentí a que me ayudara. Yo no sentí a ser aquí porque yo no sentí a ser aquí. Y eso es por eso. Yo no sentí a ser aquí. Yo no sentí a ser unethical para tener hijos antes, pero es diferente cuando te adoptas, porque es mi culpa de que ellos están aquí. Yo no sentí a ser una buena persona, y ayudarlos a salir. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, sí. Si estás pregénito ahora mismo, necesitas ir a contratar un medio psíquico, y preguntar a tu hijo si realmente quieren estar aquí. No te lo juro. Ay, le corté antes de que dijera que en dado caso de que tu producto dijera que no le interesan hacer, que ahorita está muy a gusto ahí donde está, ¿verdad? Este, que tienes que interrumpir tu embarazo. O sea, ahí está la respuesta a mi pregunta de lo que yo me hacía. O sea, cómo contactas, ¿verdad? Cómo le preguntas. Tonta yo. Nunca pensé, pues sí, con un medium, ¿verdad? Con un medium que se conecte ahí directamente con el ombligo. Y que le pregunte al feto de un día, dos, o cuando te enteres, ¿verdad? Que no pase mucho tiempo, ¿verdad? Menos de tres meses, para que sea viable interrumpir el embarazo. Y preguntarle que si quiere nacer. ¿Verdad? Pero más que nada, plantearles todo lo que conlleva el nacer. O sea, que en algún momento tiene que ir a la escuela 24 años, y que después de eso tiene que trabajar. Y que hace mucho frío, y que también hace mucho calor. Y que se puede caer, y le va a doler. O sea, todo lo que conlleva venir al mundo, ¿verdad? O sea, el sufrimiento. Más que nada, ¿verdad? Que ellos sepan lo que va a pasar. Pero pues que también va a haber días de felicidad, y cosas agradables. Y ponerle todo en una balanza, ¿verdad? Para ver si quieren, si quieren nacer. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¿Verdad? Ahora ya lo sabemos. Esa era una duda que yo de verdad tenía desde hace mucho. Cuando empezaron estos jovencitos a decir, es que yo no pedí nacer. Yo decía, ¿cómo? Pues, ¿cómo le pregunta si quieren o no nacer? Ahora ya lo sé, y se los quiero compartir a ustedes, ¿verdad? Contraten un medio. ¡Ay, les debo chismecito para que lo comenten!